Nosotros el viernes nos habíamos juntado con los vecinos, bueno, con la empresa y Fajardo. Cuando la empresa se fue y Fajardo también, nos juntamos con los vecinos a charlar, que nosotros también hicimos una nota sobre este tema. Lo que hicimos fue, tanto los vecinos como yo, llamarlos a Germán para ver una audiencia con el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Maclin, donde muy gentilmente nos esperó hoy a las 8 de la mañana en la ciudad de Rosario para ver cuál era el tema que nosotros queríamos plantearle. Ya le habíamos pasado el número de expediente para que él hubiera analizado y vea cuál era el tema que nosotros estábamos pidiendo a la audiencia, que era el tema de Villa Don Carlos. Bueno, lo observó y cuando hoy fuimos a las 8 de la mañana que nos atendió en la ciudad de Rosario, la verdad que, bueno, él nos dijo que la empresa había cumplimentado a través de la municipalidad todos los pedidos que se le habían planteado, que esto le llegó fin de marzo, estas modificaciones del impacto ambiental, y que, bueno, él lo tenía para la firma, que en algún momento lo iba a terminar de leer y firmarlo, pero bueno, con esto de que nosotros fuimos y le pedimos encarecidamente que el loteo ya lleva un atraso de unos cuantos meses y que realmente es una urgencia porque hay mucha gente que, por ejemplo, tiene el tema del procrear, entonces necesitamos que esto se destrabe para que la empresa LAN siga invirtiendo y cumpliendo las obras como realmente corresponde y como realmente lo había firmado. Así que nos dijo que, bueno, que no había ningún problema, que se iba a poner y se iba a dedicar fundamentalmente a esto, así que, bueno, en un corto plazo, no sé si esta semana o la semana que viene, estaría firmando ya el decreto para que salga el impacto ambiental. Lo que nos recalcó es que esto estaba para la firma y que lo va a sacar más rápido por el apriete, digamos, y el apuro que nosotros tenemos, pero que esto iba a salir, no es una cuestión de que porque fuimos lo va a sacar, sino porque realmente la empresa se demoró, pero cumplimentó con todo lo que se necesita y exige la provincia, por eso él ya está dispuesto a firmarlo. La empresa finalmente había presentado entonces los estudios de impacto ambiental a fines del 2013. Sí, la empresa se demoró un año y medio desde que se aprobó el proyecto de loteo acá en la ciudad hasta que lo presentó, tardó un año y medio. Ahí sí la oficina de la provincia se tomó su tiempo porque realmente eran muchas cuestiones que había que tener en cuenta, primero lo hídrico y después lo medioambiental. Y bueno, una vez que la provincia le informó cuáles eran los puntos a corregir, se tomó otro tiempo la empresa de Villa Don Carlos para cumplimentarlo. Y bueno, tal es así que fines de marzo le presentaron el informe con las modificaciones. Por eso ya está para firmar porque las modificaciones son lo que la provincia había exigido. También, bueno, esto que decías recién, una demora importante de parte del municipio, ¿no? Y el municipio llegó, le mandaron una nota el 12 de noviembre, así que bueno, hasta que la municipalidad pudo chequear lo que la provincia le pedía y ver las condiciones porque piden que hagan un zanjón entre un campo lindero y el loteo, entonces bueno, hasta comunicarse con el campo lindero, hasta que le diera permiso. Bueno, eso realmente llevó unos 3, 4 meses, por eso el expediente nuevo se mandó a fines de marzo. Así que ahora lo que queda es que la empresa apenas la llamen para comentarle que ya está el impacto ambiental, es ir, retirar los planos y el impacto ambiental aprobado y empezar a hacer las gestiones en la EPE para empezar a hacer el tendido eléctrico, empezar con las obras acá, continuar con la obra de cloaca y agua y bueno, empezar con todo lo que sea la demarcación de las calles, el cordón cuneta y también llevarlo a Catastro de la provincia para hacer la subdivisión. Donde ahí también vamos a estar atentos para que apenas entre en Catastro de la provincia nosotros podamos gestionar una reunión como hizo el senador que acominó en este momento para pedirles también esta posibilidad de que lo puedan solucionar lo más rápido posible y hacer la subdivisión y la nomenclatura catastral lo más rápido posible para ver si podemos hablar con la empresa de esta cuestión, decir, bueno, poder tomar la posesión y la escrituración lo más rápido posible porque sabemos que hay gente que tiene el Procrear adjudicado, que tiene el lote en Villa Don Carlos y bueno, en cualquier momento lo pierden porque ya le han mandado mail de que se le está por vencer el plazo. En la reunión que tuvieron, estuvieron presentes, la reunión se sucedió hoy a la mañana, bien decías, estuvieron presentes vecinos del loteo y el senador Giacomino quien fue el que gestionó la reunión. Sí, y el intendente también, Horacio Felipe Baquier, porque nos parecía correcto que fuera ya que la municipalidad tuvo intervino, ¿no es cierto?, entre la provincia y Villa Don Carlos así que bueno, también fue porque ahí, por ejemplo, nos enteramos de que la municipalidad también llamaba y había estado con el ministro en otra oportunidad y siempre se le recalcó la posibilidad de que tuviera un trato preferencial y lo pudiera poner en la pila de todas las cosas que tiene el ministro ahí arriba para poder verlo, analizarlo y poder sacarlo lo más rápido posible siempre que estuviera todo en orden. O sea que no es que la municipalidad no se movió, sino que se estaba moviendo pero sin decirlo, digamos. Algunas gestiones había hecho y sabemos que había llamados telefónicos, lo que pasa es que la empresa no había cumplimentado con unos puntos, o sea que era en vano hablar con la provincia porque todavía la empresa no había hecho las cosas como debían ser. Por último, ¿se prevé hacer una reunión con los concejales, con la gente de la empresa y con los vecinos para terminar de detallar estas cuestiones? Sí, eso es lo que se habló el viernes con los vecinos. Nosotros lo estamos llamando a Juan Carlos Borgi, que es uno de los titulares del fideicomiso. Bueno, no tenemos respuesta, así que vamos a ver cómo podemos hacerle llegar esta inquietud de que nos queremos juntar, si bien la empresa ya debe saber porque el viernes los representantes que vinieron se lo deben haber comunicado, pero hasta hoy que lo quisimos llamar todavía no nos ha respondido el teléfono. Seguimos igualmente con esto, seguimos con la gestión y el control sobre la empresa para que siga los trámites para buscar el impacto ambiental y los demás trámites que tengan que hacer y también pedirle a la municipalidad que controle las obras. Igualmente con los vecinos que fueron hoy presentes en la audiencia, que fueron tres, porque en representación de todos hablábamos de formar una comisión entre los vecinos, la municipalidad y el consejo para poder juntarnos cada 15 días con la empresa a ver cómo siguen las obras para hacer un seguimiento, porque realmente la necesidad de que esto se termine lo antes posible es urgente para beneficio de los vecinos, porque después, es verdad, ellos hasta que construyen y tienen su casa, lleva muchísimo tiempo, entonces ver cómo se puede trabajar en paralelo las obras, lo de la EPE, lo de Catastro y también la construcción de los vecinos que tengan la posibilidad. Gracias. 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 Gracias.